Tengo un sueño, tengo un sueño más, un sueño más con té o con vos, si me permitís tutearte, ¿no? No, tutearte no es tutearte, tutearte, tutearte. Es que no entendí bien. Ah, no, 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 tutearte, es tutear, es ser el más cordial, no, 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 el respeto ante todo. El sueño mío es poder hacer un par de cabezas con mi corte. ¿Dónde será que lo hacemos? ¡Dale! Aquí en la mesa. ¡Haga ahí! ¡Haga ahí! ¡Hasta abajo! A ver, a ver. ¿Cuál? ¿A qué hora vamos a dar? ¿A qué hora vamos a dar? ¡No! ¿A qué hora vamos a dar? ¡No te la... ¿A qué hora vamos a dar? ¿A qué hora vamos a dar? ¡Muchas gracias!